hola a todos a todas las que les gusta el crochet bienvenidos a este su canal usam crochet hoy tenemos un proyecto muy muy sencillo pero bonito una aplicación de florecitas una cadenita de florecitas ya de por si tenemos en el canal una de guía así también de decoración con florecitas pero este es un formato diferente y que ya cada quien veremos en qué lo ocupamos o dónde lo queremos poner ok bueno qué vamos a hacer para empezar pues hacemos nuestro nudito de inicio yo siempre hago esto y ahí está así está y tenemos así que hacemos 1 2 3 4 5 cadenas y introducimos nuestro gancho en la primera cadena y con punto deslizado sacamos y se podría decir que este es nuestro primer pétalo nuevamente 1 2 3 4 5 y ahora fíjense dónde vamos a introducir aquí ya se fijaron aquí están nuestros 5 cadenas y aquí 1 2 3 4 5 y aquí 1 2 3 4 5 y aquí y aquí estamos y hacemos un último tienen que ser 5 1 2 3 4 5 y aquí estamos y hacemos un último tienen que ser 5 1 2 3 4 5 y aquí introducimos y con punto deslizado sacamos ok y ya tenemos nuestro 5 ahora guiándonos con esta colita que siempre queda aquí este brita en si se fijan queda como un orificio bueno ahorita porque estoy utilizando un gancho grueso bueno tan grueso que vean que el orificio aquí me ha quedado muy enorme y lo podemos cerrar verdad pero para que se den la idea pues esta es la flor si ustedes utilizan un hilo más delgado un obvio un gancho más delgado este orificio no queda tan grande pero también podemos hacer otra cosa aquí le podemos poner una una perlita un algo y el orificio ya se tapa bueno vamos a hacer nuestra siguiente flor y vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 8 y vamos a hacer un 9 y yo estoy haciendo esto así de de grueso y con este gancho así bien grueso pues porque en el tutorial si no hacemos esto no se ve y si se fijan aquí la luz pues no me ayuda mucho entonces este para que se note y demás pues necesitamos hacer esto entonces aquí es 1 2 3 4 5 de las 10 cadenas que hicimos vamos a contar a las 5 a la quinta y ya tenemos nuestro siguiente pétalo y el espacio entre flor y flor es esto aquí utilizamos 5 cadenas para dividir esto pero ustedes pueden utilizar menos ya saben ya cada quien hace las modificaciones que se requieran para que quede como queremos y ahí está segundo pétalo y aquí está ya tenemos 2 4 5 volvimos a hacer exactamente lo mismo y nuevamente nos vamos hasta el inicio de nuestra florecita y es aquí y con punto deslizado cerramos si aquí ya está nuestra segunda flor y aquí se ven un poco tosquitas por los vuelvo a repetir por el gancho ok vamos por una tercera para ver que se nos apreciamos mejor lo que estamos haciendo aquí ya tenemos 2 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y regresamos 1 2 3 4 5 y aquí ya salió un cabellito no sé ni de dónde ok 1 2 3 4 5 y aquí y aquí 1 2 3 4 y 5 1 2 3 4 y 5 y aquí 1, 2, 3, 4 y 5 y cerramos al inicio de nuestro primer pétalo con punto deslizado y aquí está ahora, ¿dónde lo vamos a ocupar? pues ya es la idea de cada quien aquí me gustaría, por ejemplo, no sé, para un cuello vamos a imaginarnos o también para una orilla de servilleta ¿cómo verían? miren se presta, ¿no? porque queda así claro, aquí ya ustedes hacen la cantidad que que ustedes consideren conveniente pero queda así y se ven unas florecitas muy bonitas y recordando aquí ha quedado una distancia de 5 cadenas entre cada una pero pues ya cada quien le pondrá pero si se fijan si queda así entonces ya lo único que haríamos sería irlo uniendo a nuestra servilleta bueno, esa es la idea que a mí me da pero pues ya cada quien, ¿verdad? haría este el ¿cómo se dice? el diseño que cada quien guste hacer pues esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya sido agradable útil y si consideran que es conveniente pues ustedes también pueden compartir el video a mí me ayudan si lo comparten y obvio también ayudarán a alguien que ande buscando una orillita muy sencilla porque si se fijan está bien sencillo para una servilleta una carpetita o no sé una chalinita recién hicimos una chalina y le andábamos buscando unas florecitas pues esta también podría ser una orillita para nuestras chalinas para una capita para lo que gusten bueno pues esto ha sido todo por hoy me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes y nos vemos en un siguiente video bye bye